Encuentro, esta no me pide en casa y no debo irme seguir Tanto tiempo me he debido caminar con tus pies Sin lograr convencer que me creerais a mí Siempre te regalas por ti heras Porque yo siempre me escuchaba Pero ya me veo por ser de ti Porque yo quiero ser de ti No, 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 no Si contigo solo sufrí Puedes ser tranquila Y no te preocupes por vivir Me acostumbraba un poco Señora, quiero vivir No, 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 no